Muy buenas, amigos culés, ¿qué tal? Ousmane Dembélé está dando mucho que hablar estos días y está recibiendo un bombardeo, un linchamiento de la prensa, sobre todo nacional y también de Barcelona cosa que no deja de ser muy curioso que, a mi juicio, es muy injusto Es verdad que Dembélé, fuera del campo, pues... no se comporta como debe ser o sea, le falta un poco de profesionalidad pero no deja de ser un chaval de 20 años que se puede corregir perfectamente Pero aún así, ha sido decisivo Empezando con el partido de la Supercopa de España contra el Sevilla, marcando un golazo que nos dio el primer título También en Champions contra el PSV otro golazo que fue decisivo y sentenció el partido En Anoeta, en el campo de Rayo Vallecano y últimamente nos ha salvado el culo en el campo del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano Ayer ha salido una noticia en Diario Sport y en varios medios que yo, por cierto, ya adelanté en mi canal y fui uno de los primeros que dio esa noticia por no decir el primero que el Barça se está planteando seriamente hacer un cambio Neymar-Dembélé es decir, fichar, traer a Neymar en enero pero utilizar como moneda de cambio a Dembélé para abaratar la cláusula y repito, la misma cláusula de 225 millones la misma que tenía cuando jugaban el Barça ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué voy a opinar? Neymar, lógicamente Neymar tiene que venir y va a venir Bienvenido Neymar Neymar es del Barça y va a ser del Barça y va a venir al Barça eso no tengo ninguna duda que aunque está jugando en el PSG Neymar tiene el corazón culé y va a regresar pero también voy a decir una cosa que si el Barça al final utiliza a Ousmane Dembélé como moneda de cambio creo que se va a equivocar sinceramente lo digo porque creo que el Barça puede abonar y tiene dinero de abonar la cláusula de 225 millones sin que haga falta que metan Dembélé en la operación porque este año hemos vendido bien la última venta de Paco Alcácer pues más o menos el Barça ya tiene en sus arcas unos 200 millones como mínimo con las ventas realizadas y yo creo y estoy seguro que el Barcelona cuando va a venir Neymar tiene que estar también Dembélé y jugadores como Neymar, Dembélé, Arthur, Malcom, Coutinho, etc. van a ser el futuro del Barça y así el Barça se va a asegurar como mínimo ocho años de éxitos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!